Bien, justamente ya se encuentra Edgato Vares, pero ya está hablando el mandatario de la República, Juan Carlos Varela. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Como parte de la estrategia de barrios seguros que la pudieron ver, lo que se está trabajando enfrente, rehabilitando un área importante, recuperando espacios sociales para la comunidad y trabajando con la gente joven en lo que es el tema de prevención. Y también luego hemos sostenido una reunión con los oficiales del área de San Miguelito, con las unidades. Los hemos escuchado, hemos escuchado sus inquietudes y sin duda alguna hay avances importantes en San Miguelito. Aquí hay una disminución de casi 24% de homicidios este año, pero como lo he dicho siempre, para mí solo es suficiente, tenemos que seguir trabajando con mucha más fuerza para lo que es conseguir la paz de una vez por todas en estas áreas, con también una fuerte presencia de la policía. Hemos visto temas de equipamiento de nuestras unidades, temas de remolaciones de cuarteles, temas de una mayor presencia de la policía comunitaria en San Miguelito. Y sobre todo, en la parte de prevención, nos agrada mucho ver que las empresas que están trabajando sanidad básica, las escuelas, el alcantarillado y los que pronto iniciarán el tema del metro, están incorporando a los jóvenes de barrios seguros a este proyecto de construcción y ayudando lo que es la resocialización. También estamos viendo el tema de los menores, donde vamos a actuar con mucha fuerza en el tema de la educación obligatoria hasta premedia y media, para evitar que los jóvenes, nos vamos a enfocar mucho en el tema de evitar, en aquellos jóvenes que abandonan las escuelas, buscar la razón, el motivo, buscar a sus padres y asegurar que regresen a las escuelas, para evitar que ese espacio que estamos dejando, a los jóvenes que entran a barrios seguros lo ocupen menores, que no están yendo a las escuelas, que terminan entonces delinquiendo. Pero en general nos sentimos optimistas de que van a haber resultados positivos y hemos autorizado al Ministro de Seguridad Pública que use sus facultades para proceder con las compras necesarias de chalecos, de uniformes, de equipo, rodantes que necesita la policía para darle las herramientas a las unidades para que puedan cumplir con la misión de proteger y seguir a la comunidad. Así que seguimos con este recorrido en San Miguelito, iniciamos aquí como siempre en el cuartel de Santa Marta, es el cuartel más importante de esta zona, y sobre todo optimistas por los avances en el proyecto de barrios seguros en el área de San Miguelito, que al igual que Colón, han dado resultados importantes que son los que han impactado en la reducción de homicidios a nivel nacional. Ayer fue un día difícil, lo reconozco, a veces tenemos 4 o 5 días seguidos, no tenemos ni un incidente, pero hay días como el de ayer, que son días complicados, pero cuando investigamos las razones de las situaciones que se dieron el día de ayer, vemos mucho el tema del narcotráfico. Así que una vez más pedimos la colaboración a la ciudadanía a identificar a aquellos ciudadanos o personas panameños o extranjeros que piensan que con este tema de las drogas pueden tener acceso a enriquecimientos acelerados que al final lo que terminan es detenidos o lastimosamente en la portada de un periódico por este tipo de conflictos. Pero en general, la verdad, luego del informe presentado por el comisionado Vegapino y por todas sus unidades en la zona de San Miguelito, sentimos optimistas de que vamos a tener un buen cierre de año en el área de San Miguelito, como lo estamos teniendo en Colón y en otras áreas. Hay unas áreas más complicadas que otras, pero lo importante es prestarle atención a todas las áreas del país y le damos la seguridad a la ciudadanía que no vamos a escatimar recursos ni económicos ni ampliar el pie de fuerza para brindar la seguridad que el pueblo panameño se merece. ¿Presidente, qué situación se realizó ayer en el centro penitenciario? Hubo un enfrentamiento entre dos pabellones, hubieron heridos y la policía tuvo que intervenir y nosotros hemos hecho varias tomas de cárceles, hemos hecho en Colón, en Panamá y sin duda alguna nos tocará seguir haciendo porque todo indica que hay situaciones delicadas en el centro penitenciario donde las visitas no solo llevan celulares sino que están a veces introduciendo armas y tenemos que reforzar ese tema. Pero sí hubo un enfrentamiento donde hubieron algunos heridos. ¿Se prevé llevar a cabecillas de bandas nuevamente y la COCO más para evitar este tipo de situaciones? Los que están son los dirigentes de las bandas más importantes del país que son las que se enfrentan. Luego de este acercado que hubo, ¿no se prevé llevar a más personas? Toma de cárceles. La toma de cárceles es un procedimiento que iniciamos de nuestro gobierno, tenemos que desplegar hasta 800 unidades. Nos tomamos la cárcel de Colón, la joya, la joyita y en estas se hacen requisiciones, se eliminan todos los temas ilegales que hay en las cárceles, celulares y temas puzocortantes y a veces lo reconocemos lastimosamente armas de fuego entonces nos toca hacer una investigación para ver cómo se introdujeron. Puede haber situaciones irregulares con algunos de los custodios, yo lo reconozco, y han habido destituciones. No solo en los familiares, sino que también se pueden dar casos de corrupción de algunos de los custodios, es una realidad del sistema carcelario. Señor, debemos entender por lo que usted ha dicho que luego de que la policía la semana pasada, esta semana, incautó por lo menos 3.000 toneladas de drogas, estos homicidios que se han dado, es el paseo. Sin duda alguna, un kilo de cocaína que vale 2.500 dólares en la frontera o en Darien, vale 5.000 dólares en la ciudad de Panamá y en un puerto vale 100.000. Entonces la gente cree que dedicándose a ese tráfico irregular de drogas, pueden ganarse la vida de una forma fácil y no se dan cuenta que lo que están es acortando su vida, porque inmediatamente, o sea, el panameño que coge el camino serio, honesto, digno, trabajar, educar a sus hijos, vive una vida longeva, vive tranquilo. Los que están escogiendo ese camino, lastimosamente, el 70%, diría yo, de los homicidios en el país están relacionados al tema de tráfico de drogas. Lo demás es violencia familiar, que es un tema más complicado para nosotros, porque es un tema que nos toca tratar con toda la población. Presidente, las instituciones se abren en el programa Barrio según el programa Techo de Esperanza. ¿Qué información maneja? Mira, todo proyecto de construcción que tiene 3.000 trabajadores, si se falta, si no se cumple, si hay algún tema irregular, la persona pierde su contrato. O sea, no tienen... Por el contrario, Techo de Esperanza se sigue consolidando, ahora se han licitado 15.000 casas nuevas, sino que la gente cuando comete un error, nadie quiere ser responsable, pero los capataces, eso pasa en todas las construcciones del país, eso no pasa en Techo de Esperanza. En todas las construcciones del país, si las cosas no se hacen bien, hay despidos. ¿Se ha pensado ser cambio? ¿La diferencia entre el país y el país y el país y el país? ¿Ha pensado que esto pudiese ser... No, lo que nosotros necesitamos es cambiar la vida en los barrios en riesgo y cambiar, ser positivo, ser optimista, enfocar este país, llevar este país por el camino correcto y demostrarles que el camino, la vida es fácil. Bien, estas son las palabras del presidente Varela en este momento en conferencia de prensa, Guadalupe, allá en San Miguelito.